y sois habitantes de un pequeño poblado vale, de hecho voy a grabar esto bien, porque ya que esto vale, pues eso sois habitantes de un pequeño poblado en los yermos de Tilea muy al norte de la caída del martillo es uno de los últimos sitios habitados que hay en el mundo de Edén pocos pueblos hay más al norte que el vuestro, por no decir ningún Y hace más o menos unos cuatro meses hubo una epidemia bastante extraña, algo que no tenía explicación ni los sanadores del pueblo, ni la chamán, ni nadie sabía que era lo que pasaba, ¿vale? Pero murieron de esa epidemia siete miembros del pueblo, ¿vale? Del clan. A los pocos días, igual a la semana o así de esa epidemia, o de la última muerte, apareció en el poblado un hombre que se hacía llamar Esfaz. Lo voy a enseñar por aquí. Era este hombre, que, bueno, era un hombre muy diferente a vosotros, ¿vale? Tenía la piel negra como el carbón y estaba bastante desorientado, famélico y muy débil, ¿vale? De hecho, no os explicáis cómo consiguió llegar tan al norte porque iba escasamente protegido contra el frío. Y es una zona de extremo frío, mucha nieve, aquí vais con piel y cosas así, ¿vale? Imagínense esta época del año que hace bastante frío. El hombre, este, hablaba un idioma que nadie entendía, excepto la chamán del pueblo, que era Ixfreta, que parece ser la única que lo entendía. Y lo que os extrañó a todos es que fuisteis dando cuenta de que a los pocos días de aparecer él, la epidemia desapareció. Y esto, la chamán del clan lo interpretó como que era un enviado de Ninurta, ¿vale? Que es uno de vuestros dioses. ¿Qué más? Ah, sí. El hombre este le dijo a ella que traía un mensaje, ¿vale? Le contó que venía, que efectivamente venía de Ninurta y que éste le había encomendado una misión, algo que llamaba los trabajos de Amalantra, ¿vale? Que por lo visto habían varios como él, él no era el único que estaba en estos trabajos y estaban repartidos por Tilea, ¿vale? Llevando a cabo estos trabajos y que en concreto su parte de la misión era venir a este sitio, buscar a este clan y deciros que debíais viajar todos al norte, ¿vale? Que él os indicaría un camino y que os iba a llevar hasta las puertas del reino de Agartha, ¿vale? Y una vez que llegárais allí, Ninurta, haría salir del reino subterráneo un ejército bril que vosotros tendríais que guiar hacia el sur para que empezara una especie de limpieza étnica a lo largo de la faz de Ede. Bien. Poder. Entonces, pasaron unas semanas, ¿vale? En las que debatió el conclave, un poco la misión esta con la chamán y esto. Y al final decidieron viajar hacia el norte, ¿vale? El poblado decidió viajar hacia el norte, ¿vale? Es cierto que sois bastante expertos en moveros por esta zona, ¿vale? Y en moveros en entornos gélidos, pero esto es como un infierno al lado. Y lleváis unos meses viajando. El viaje ha sido muy duro. Cada vez han ido cayendo más y más. Y ahora en este momento os encontráis en una cueva, recuerdaos del frío, con una débil hoguera, tiritando todos. Y solamente quedáis vosotros, la chamán, que se llama... Ycfretta. Ycfretta. Sí, está aquí. Ycfretta, vosotros y... Es faz. No, hombre, sí, es faz. Que de hecho, hace unas horas que ha salido. ¿Vale? Ha salido para haberse encontrado un camino. Y dais por hecho que seguramente haya muerto porque no ha vuelto. Debería haber vuelto en poco tiempo y lleva ya bastantes horas y no ha vuelto. ¿Vale? Además, últimamente estaba bastante mal. Había perdido los dedos de las manos, de los pies, las orejas, la nariz. Estaba hecho por... ¿Vale? El hombre no estaba hecho por frío. Estaba bastante mal. Se habían al norte, no se ponen una rebequita. Las abuelas están gritando. Hombre. Y nada, básicamente, ahí es donde os encontráis ahora, ¿vale? Donde empieza esta aventura. De las puertas de Agartha. Y eso es donde os encontráis lo más acurrucados posible. ¿Vale? Todos ahí con vuestros abrigos de piel, unos alrededor de los otros. Esfard desaparecido. Y la chamán contando alguna historia seguramente sobre las puertas de Agartha. Y estáis esperando a ver si amaina la tormenta o si aparece Esfard de nuevo. Y, Freta, una pregunta. ¿No lleva mucho tiempo fuera Staff, Esfard? Pues... Sí. Es extraño. No debería llevar tanto tiempo fuera. No está habituado a esas tierras. Y seguramente... ...ya haya sido devorado por la nieve. Ya dije que alguien debería haberle acompañado. Haber salido tú. Debo quedarme con la chamán. No, no os discutáis por eso. Él es un enviado de Ninurta. Si el dios lo quiere vivo, volverá a nosotros. Si no, es que su misión ha acabado. Él quiere salir solo. ¿Y la nuestra ha acabado? Espero que no. Pink, espero que no. Y que lleguemos a las puertas de Agartha. Y no moramos aquí en mitad de... ...de este sitio. Que no sabemos ni dónde está. ¿Llevamos semanas buscándola? Lleváis más que semanas. Yo creo que incluso meses. Vale. Llevamos meses, por favor. Sí. Viajando hacia el norte. Llevamos meses, por favor. Viajando hacia el norte. ¿Debemos seguir? ¿Hacia el norte? ¿O pasar más meses viajando hacia el sur? No lo sé, Tink. Y Orick, no lo sé. A mí... ...ni Ninurta me habla a través de Spaz. Y todo lo que me ha dicho hasta ahora es que debíamos seguir avanzando. Ahora lo único que nos queda es rezar a Ninurta y esperar a que nos dé una señal. Y en estas alturas estamos más cerca del norte de volver a casa. ¿Tenemos comida? Sí, no mucha, pero ahora lo habéis podido ir cazando. O sea, que no hace falta de salar a cazar en el momento. Vale, ¿y qué? ¿Es de día o de noche? Ahora es de día. Ah, de día. Supongo que habrá pocas horas de luz, quizás. Sí, sí, sí. O sea, es de día, pero hay pocas horas de luz. De hecho, debe de ser... ...atardecer, más o menos. Están a punto de ir las últimas horas de luz. Del día. Si tenemos que ir a buscar a Spaz, será ahora o nunca. Eh... Joder. Sí, eh... Lo que pasa es que no me sé los nombres. ¿Cómo te llamas tú? Buena pregunta. ¿De villator? Buena pregunta, ¿no? Espera. Gloric. 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 Un ángel y un jesús no son muy nórdicos, creo. Lo siento, lo siento. ¿Cómo se cambia? En la ruedecita. En la rueda dentada. En la rueda dentada. Eh, Zur, ¿tú eres Nilsa? Sí, Nilsa. De hecho, podéis hacer una... Aprovechando que estáis en la cueva, podéis hacer una breve rueda de reconocimiento de vuestros personajes. Y contar algo, si queréis, de ellos y vuestros nombres. A que lo sepáis un poco. Bueno, yo soy... Perdón, empieza, empieza. No, yo soy... Soy Nilsa. Y si realmente queremos... Ir a buscar a... A Sfat. O salimos ahora o... Nada. La nieve habrá cubrido sus huellas. Y será imposible rastrearlo. Nilsa, ¿tú eres? La rastreadora. Rastreadora, vale. Vale, sí. Lo que diga... Y Freta. Si cree que debemos buscarle, sí, es mejor ahora, claro, por supuesto. Y que no sé, si debemos esperar aquí... A que deje de haber tormenta o salir a buscar a Rastaf para proseguir el camino. Maestra, ¿qué cree usted? Dame un segundo. Voy a realizar un ritual para contactar con nuestros ancestros y con los dioses a ver qué me dicen. ¿Necesita mi ayuda? Eh, no. Bueno, para esto... Para esto me basto sola. ¿Puedo levantarme a mear? Sí, por supuesto. No lo sé. ¿Crees que puedes? Mientras no he perdido las piernas. Mientras no sea fuera. A ver, ¿veis que saca una bolsita con unos... Con unas hierbas y unos polvos. Y luego de otra saca una especie de runas. En piedra. Vale. Y las tira al fuego. Los polvos, digo. Y las runas se las pone entre las manos y las acerca al fuego. Vale. Y empieza a entonar un pequeño cántico. Hacerme una tirada de percepción. Voy a hacer la primera y así. Vamos pillando el sistema. Bueno, me he hecho así. Muy buena tirada. Vale. Y no tengo nada. Así que es... Coño. Almost. Qué raro. Que te haya salido esto. ¿Por qué ha salido así? No, sí. Dale otra vez a la macro. Por si acaso. Ahora. Se la ha ido la pinza. Vale, a ver. Rodas tiene un 5. Nilsha un 5. Glory con 4. Y Tink un 8. Yo tengo lo de en guardia. Vale. Que para ver. Que para ver. Reduces en una la dificultad. Vale. Pues entonces. Tú rodas. Tú rodas. Levemente. Empiezas a oír. Un ruido fuera de la cueva. Y tú Tink. Claramente lo que oyes son. Pasos en la nieve. Me levanto. Y mira a todos. Y digo. Alguien se acerca. Alguien se acerca. Y me. Me voy hacia la. Salida de la cueva. Pero sin salir. Y me asomo a ver qué ve. Pues. Justamente. Hay esa. Esa tormenta de nieve. Que apenas deja ver. Algo a escasos metros. Me parece. Intuirse una. Una sombra. De algo. Que se está acercando. En la nieve. No. No llegarías a hacer. A. Adivinar aún lo que es. O sea. No sé si es un humano. No. Vale. Entonces me espero que lo pueda ser. Es una sombra negra. Y. Básicamente. Está caminando bastante despacio. Sí. Vale. Una. Una cosa. En estos meses que íbamos recorriendo el norte. ¿Nos hemos encontrado con algo o alguien? Eh. Con criaturas. Típicas de la zona solamente. Es. No. Lo típico. Tigre. Show. Show. Lo típico. Voy a hacer una tira de prueba. Tigre más tipo diente de chaval. Ahora. Yo. Vale. Me quedo. Cojo mi arco. Cojo mi arco y. Digamos que voy. Salgo pero. Para acercarme. Como para planquearlo. No ir de frente. Yo me pongo a su lado con el H en la mano zurda. De forma de que. Intente no. Que no me pueda detectar. Leas en sigilo. Apoyándome en la tormenta. Vale. Hablando. Ni muy alto. Ni muy flojo. Ahí estamos. Eh. Vale. Pues. Ahí es donde estáis. Creo que. Pues ha aparecido ahora en el 20. Me voy a olvidar de ponerla. Vale. Me voy a olvidar. Me voy a olvidar. Vale. Pues. Estáis esperando. A ver que es lo que se acerca. Y. Cuando da. Unos pasos más hacia adelante. Unos cuantos pasos. Empieza a dibujarse la forma de un hombre. Vale. Parece. Que le. Le está costando bastante andar. De hecho alguna que otra vez se cae. Y se va arrastrando un poco. Para echar costosa. Pero claramente es un hombre. Vale. Yo me acerco. Salgo corriendo a ayudarle. Entiendo que es staff. O por lo menos eso es lo que yo creo. Vale. ¿Puede ser el hombre este que sale? Pues si sale. Sales hacia él. Y cuando te acercas. En lo suficiente para distinguirlo. Efectivamente además. Es un hombre negro. Y resalta. En el ambiente. Así que. Que lo ves claramente ahora. Es staff. Que. Si ya estaba mal cuando se fue. Ahora claramente puedes ver. Que está en sus últimas. Ayudarme rápido. Hay que meterle dentro. Calentarle al fuego. Lo. Levanto un brazo y lo llevo. Bien pues lo. Lo entra ya. Y. La cueva. Y. Y. Fretta deja lo que estaba haciendo. Deja tirar las runas. En el suelo. No sabéis si ha acabado o no. Lo que estaba intentando hacer. Pero rápidamente se va. Se va a atender a. A staff. Lo tumbáis en el suelo. Ella pone su cabeza. En su regazo. Y parece que le está diciendo algo. Algo que obviamente no entendéis. Porque está hablando en. En su idioma natal. Apenas se exhala. Unas palabras. Y. Y sale de su último aliento. De su boca. Y veis como staff muere delante de vuestro. Hostia. Esto. Esto es un mal agurio. Le digo a mis compañeros. Estoy muerto de miedo. Tengo pánico. Estamos. A kilómetros de nuestra casa. Han muerto. Han muerto casi todos. Quedamos. Quedamos cinco. Y el guía. El enviado de los dioses. Ha muerto. El heraldo de Ninurta. ¿Cómo ha podido fallecer? Y. Fred. A veces que tiene una lágrima en los ojos. Está. A punto de romper a llorar. Pero. Hace fuerza. Toma fuerzas de flaqueza. Y. Se. Deja. A staff en el suelo. Con mucho cariño. Se levanta. Y os dice. Hijos míos. Estad tranquilos. No. No debéis temer. Su misión ha terminado. ¿Qué ha dicho? Me ha dicho lo necesario. Y la última indicación para llegar a las puertas de Agarta. Me ha dicho que debemos salir. Están al norte de aquí. A muy poco. A pocos kilómetros. Las ha encontrado. Pero no ha aguantado el viaje de camino para venir a buscarnos. Maestra. ¿No cree que salir ahora sería muy peligroso? Está a punto de oscura hacer. No, pues sí. Sí, eran las últimas horas de luz. Sí, he dicho que era por el atardecer. Ah. Vale. Sí, era de día, pero faltaba poco para oscurecería. No lo sabemos. Sabes que lo mío es interpretar las palabras de los dioses. Si queréis esperar a que pase la noche y salir mañana con el primer rayo de luz, no me voy a oponer a ello. Ya hemos perdido a muchos en este camino. Pero maestra, usted es la más sabia aquí. Tenemos que... Usted es la última representación del consejo que nos queda. Debe decidir usted, ¿no cree? Estaremos... Debo. Aceptaremos su decisión. Pregunta importante. ¿Estamos suficientemente al norte como para que haya auroras boreales? ¿O iría a ir a ir a ir? Buena pregunta. Oye, porque eso es una buena luz de noche. Es posible por al norte que estáis. Estáis en lo más al norte que hay en la tierra de Edén. O sea que suponiendo que en Edén hayan auroras boreales, yo diría que no sea plano. Edén es terraplanista. Sí, Edén es plano. Yo creo, chicos, que no haya aurora boreal. Vale, pues entonces no haya aurora boreal. No, es que ya nada da igual un día más que un día menos. Llega un mes. Yo creo que es más seguro de día. Sí, sí, sí. Si no hay cruces, nada. Maldito esteraplanista. Si no me equivoco, el canibalismo está permitido en casos extremos. ¿Qué estás diciendo, hereje? Devorar al enviado de Ninurta. Blasfemo. Los dioses se enfadarán contigo. Apenas estamos recursos y necesitamos llegar vivos, ¿no? No es ni siquiera pensable. Yo es que soy más de boreas. Yo no pienso comer a... Comerme a nadie, vamos. Sí. Yo lo miro con ojicos. Bueno, cosas peores me he comido. Tampoco hay mucha carne en eso. Sí, eso no. Da para caldo solo. La caja torácica. Pero si alguno quiere aventurarse a salir a cazar algo... Porque sí que es cierto que comida es injusta, ¿vale? Para que no moráis de hambre. Pero tampoco... Vais a llegar un poco famélicos, ¿vale? Hasta el sitio. Ah, bueno. Es que entendió que sí que teníamos comida. Entonces, antes de que salga de noche... Ha dicho que poca. Sí. Poca, sí. Pero ahora no sé si poca era hasta llegar ahí o... Claro. Yo entendió que teníamos comida. Para que no moráis de hambre. Pero si queréis llegar bien, en plenas condiciones y tal, podéis salir. Vale, te gustaría cazar algo. Si yo creo que es mejor por la noche, pues salgo por la noche. No sé. Cuando yo crea que es mejor. Por la fauna que haya. Ahora. No sé. Puede salir ahora. La mejor hora puede ser ahora. El atardecer es cuando... Las criaturas se re guardan y de estas cosas. Pues salgo ahora. Salgo con mi... Con mi cuchillo. Le... 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 Le medio paro. Digo... Déjame acompañarte. No estaría bien que la caza te cazara a ti. No sé si... Lo que pasa es que puedes orientar a... A la caza, pero... Vamos. Mejor dos... Cuatro joven mejor que dos. Creo que mejor que vaya yo. Mejor quédate tú aquí defendiendo. ¿A quién se lo dices? ¿A quién se lo dices? Ah... Tío, así que no me... Los nombres lo he perdido. Marcan que si no me equivoco es... ¿Nilsa? Sí, Nilsa soy yo. Ah, Nilsa. Quédate aquí porque... Yo tengo entrenamiento cuerpo a cuerpo y si aparece algún oso... Aquí existen osos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Igual. Si aparece... Con quién le estés hablando. No necesito protección. Lo que no necesito es que me ahuyenteis la presa. Si voy a cazar... Me voy a cazar un oso. Si veo un oso, salgo corriendo. Los miro a los dos. Me meto dentro. Eso es bueno. Si no me comeré al enviado, ¿no? Yo sí que no tengo ascos. Y voy adentro. A ver cómo está... Diffred. Yo os hago al cazar. Mi intención es enterrar a... Bueno, no. Enterrar. Somos vikingos. Quemar, en todo caso. Yo sigo a Tink. Vale. A ver. Ahí por partes. El que quieres quemar a Stab, necesitaré salir afuera y traer madera, ¿vale? Porque es hecho que la hoguera es bastante débil. No hay problema, porque por esta zona aún no hay árboles. Vale, pero te digo. Luego, los que queréis salir a cazar, tenéis que hacerme... Primero, una tirada de conocimiento natural. Sí, conocimiento natural, creo que ya va. Hay dos. El cultural y el otro. Cogí el otro. ¿Hasta uno, 8? Madre mía. 8 y 1. Vale. Sí, te enrodas. No has visto nada. Te lo digo. Sé lo que es moso. Ya entra. Estás pisando huevos. Y parece que la iniciativa la toma Tink, ¿vale? Sí, yo de atrás de él. Se va internando en el bosque. Por ahí, cercano. Y, Nils, ya tú entrabas a ver cómo estaba Ixfreta, ¿no? Sí, pero no... Estaré en la zona. No voy a hablar con ella tampoco. Vale, igual. No sabría qué decirle. Vale, bueno. Ves que ella está por ahí quemando una especie de hierbas alrededor del cuerpo de él. Vale. Tampoco está siendo nada más allá de lo extraño. Ya conocéis los rituales que hacen para preparar los cuerpos para que pasen al Valhalla y estas cosas. Yo no me acuerdo si aquí era el Valhalla, pero el equivalente. Pues nada, vamos entonces con Tink y Rodas. Ese famoso dúo cómico. Os vais entrando en el bosque. Empezáis a... Bueno, Tink empieza a señalar un rastro. Parece que hay unas pisadas. Son pequeñas, de un cuadrúpedo. Y son bastante hondas. O sea que parece que sea lo que sea es un poco pesado. Y son como pescullos. Hazme otra... Otra tirada. O hazme otra tirada, perdón. ¿De qué? De lo mismo, de conocimiento cultural. Ahí, perdón. Natural. Natural, natural. Vale, ¿cazador en este caso me da algo? Que sí, te reducen una dificultad. Pues vale. Si me sacas ochos, no. Si no. ¿Ya ves? Sí, está... Se ha trucado esto. A ver si se ha trucado. Yo ya no lo sé, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un crítico es... Se saca dos ochos. Perdón. Y la pipia son dos unos. Vale. Pero tengáis en cuenta. Sí, sí, sí. Como bonitos. Sí, creo que sí. Sí, solo que aquí sí sacas tres, no. Ah, no lo supo. No. El tercer dado se utiliza en las tablas para ver lo que hace tu crítico o tu pipia. Vale. Pues empiezas a... Sigue siguiendo. O sea, sigue siguiendo. Malga la redundancia. Avanza siguiendo ese rastro. Y ya estás cada vez más seguro de que la criatura que estás siguiendo es un... Esa es una especie de jabalí o cerdo salvaje. Vale. De hecho, es bastante sencillo seguir para ti. Seguir su rastro. Puedes ir viendo sitios donde se ha ido frotando en los árboles, algunas ramas rotas, y ese rastro que va dejando la nieve. De hecho, en alguna base de árbol, ha intentado excavar para intentar encontrar algo de comer. Rodas. Bien. Silencio. Es un... Creo que es un jabalí. Y bastante grande. Con este tendremos para varios días de comida. Así que no hagas ruido y no metas la pata. Me quedaré detrás, por si acaso. Mira. Aquí están las cagadas. No tiene que estar lejos. Yo estoy con mi arco preparado. Cerca se lo veo. Pues, sí, no... Efectivamente no está muy lejos, porque estaba contando tus niveles de éxito. Además tú tienes un menos uno, o sea que es un éxito más. Vale. Y no tardas mucho más en verlo, en ver a la criatura. Es que efectivamente es un jabalí. Es bastante grande. Quizá un poco más grande de los que habéis visto últimamente. Os dará suficiente comida para todos, incluso para aguantar unos días. Bien, bien. Rodas, ¿tú tienes arco? Me miro. Vaya. ¿A puñetazos? No, no, a puñetazos no. Bueno, prepárate por si fallo mi disparo. Ir a por él. El hacha no se lanza, ¿no? Creo que hay uno... No, espera, no, aquí no, aquí no. Me estoy confundiendo ahora de juego. No, no, no se lanza. Son hachas bastante grandes. Sí, no, son delicadas. Vale, bueno. Vale, entonces preparas el... Sí, pero mira, me pongo de rodillas en la nieve, me apoyo en algún sitio, escondiéndome, para que el jabalí no nos vea ni nos vuela, y apunto. Y tenso el arco y cuando tenga un disparo claro, quiero disparar. Vale. Pues lanza... Tira ataque con el arco. Vale. Yo me he preparado a correr como un loco a entrar el jabalí. Vale, en ese lado me he traído en medio. Un 3. A ver. Aquí puedo usar... O sea, el cazador me quita, me baja en la dificultad a 1, ¿no? A 4. Y luego también tenéis los puntos de shems. Sí, eso que hago. A ver. ¿Cómo está el nivel de mejora de un dado a una tirada antes de llevarla a cabo? Esto no sería esto. Vale. O sea, lo que podéis hacer, por ejemplo, por 3 puntos, ¿vale? es que antes de tirar subes un nivel del dado. O sea, en vez de quedarte con el medio te tirarás con el alto. Ah, vale. O sea, pero... Si quieres hacerlo después de haber tirado, te cuesta 6 puntos de esencia. Hostia, tengo 13. Es la mitad. Fallo. Vale. Pues tú lanzas tu flecha y pasas rozando a la criatura. Pero se estrella en un árbol cercano. Vale. Parece que el animal se... se alerta, mira hacia vosotros y empieza a gruñir y a rascar en el suelo, ¿vale? Preparando su... su embestida. No huye. Cuando él ha fallado yo he ido corriendo por él. Vamos, rodas. Vamos con él. Lo que voy a pedir es una tirada de... de iniciativa. Vale. Voy a tirar yo también la iniciativa de este... de este bicho. Joder, rodas. Mi iniciativa pasa que creas que haga. Joder. Vale, yo saco otro 8 en iniciativa. Pero, tío. Está jodiendo. Rodas sacando unos y... y tú sacando 8. Era algo más. Están pasando. Lo único que le sumaría con el arco, como tengo pack 2, le sumaría 2. Eh, no. Eso es que te cuesta 2 puntos de acción. Ah, vale. Porque sale el arco, ¿vale? Vale, entonces. Eh, bueno, tú tienes un 8 que te quedas con el 8, ¿vale? No... No puedes excederlo. Ah, vale. El jabalí tiene un 6 que más 2 son 8. Y rodas tiene un 1 que más 2 son 3. Yo me he tropezado con el H y me la he clavado por quitar la otra cosa. Bueno, eh... Si no te llegara para hacer un ataque, ¿vale? Porque no gastará... Porque no tuvieras suficiente punto de acción, puedes hacer un ataque lento. Que básicamente es que gastas todo tu... Actúas el último, que ya sea el caso. Y gastas todos tus puntos de acción en hacer el ataque. No veo fallos. Vale, entonces. Yo tengo 8 puntos de acción, ¿no? Eh, sí. ¿Me tocaría mi primero? Eh, sí. Porque estáis empatados pero vas tú primero. Vale, pues vuelvo a disparar con el arco que me cuesta 2 puntos de acción, ¿no? Sí. Entonces ahora te colocarías en 6. Vale. Entonces tú primero lanzas totales. Vuelvo a fallar. Esta vez se va mucho más lejos. Me estoy poniendo nervioso. Pues ahora tú tienes 6 y el jabalí 8. Vale, entonces él actuaría. ¿Dónde está esta cosa? Eh... Ah, aquí. Mérate. Eh... Uy, hostia. ¿Es algo en el de abajo? Qué vergüenza de... de bicho. Vale. Pues voy para ahí. A ver qué hace. Menos más que dar abajo. Vale, pues... Sí, menos más que dar abajo. Te... Te intenta embestir. Vale. Pero obviamente te da tiempo a esquivarlo. Bueno, de hecho ni siquiera llega a hacer ti. Se intenta embestir pero hay alguna raíz por ahí, ¿vale? Y se tropieza con ella. Esto le cuesta eh... 4 puntos de acción. Vale. O sea, que si tenía 8 tiene 4. Ahora irías... Sí, dirías tú que tienes 6. Vuelvo a aprovechar que está enredado en esa... en esa raíz para volver a dispararle. Sí, lo entiendo que ahora sí le doy, ¿no? Sí, tú tenías un menos y una de dificultad, ¿verdad? Eh, sí. Vale, entonces tú tienes dos niveles de éxito. Vale. Vale. Porque irías a 4 entonces tienes el 4 y el 5. Vale. Eso lo multiplicas por el multiplicador del arma. Uno. Se queda igual. Pues son 2. Entonces le haces dos puntos de daño. Vale, aquí pone ajusta el daño menos uno. Eh... Sí, eso me hagas caso ahora. Venga, vale. Sí. Eso es por otra cosa. Igual. Vale, le haces dos puntos de daño. Vale. Le clavas la flecha pero apenas... Hace un pelaje muy duro y apenas la ha sentido, ¿vale? La arquitectura. No sé qué me está pasando esta tarde. Fallo mucho. Y es el que saca 8, ¿sabes? Sí. Sigo un mal presentimiento y me voy a ir a cazar sola. Vale, voy por... por el... por 6 puntos. Me quedan 4 puntos de acción. Te quedan 4 puntos al bicho también así que te tocaría de otra vez. Podría hacer otra cosa. Vale, pues... No, no, no. Solo puedo... Mi ataque tiene que ser de arco y me vales siempre dos o hay algún tipo de ataque que con el arco que me cueste más y sea más poderoso. Joder, ya que no. Vale, pues ya está. Vuelvo a disparar el arco. Pero esta vez acertarle en ese ojo. Esos ojos que nos miran. Vale, espera. Vale, ahora... Sago 3... 3 éxitos. Vale. Mira, lo que podéis hacer también es otra cosa así para que la tengáis en cuenta. Por 3 puntos de experiencia aumentas un nivel en el multiplicador del arma. Bueno, es un ataque exitoso. 3 puntos de... Esencia, esencia, esencia. O sea, tu multiplicador sería por 2, ¿vale? Pero eso es en... ¿Para el combate o para un disparo? Para un disparo, sí. Para un disparo. Para un disparo. Vale. Estas 3 y lo que voy a hacer. No, no, no. No me lo gasto porque... Son 3 éxitos. Es un jabalí de mierda. Y son 3 niveles de éxito. Vale. Ya son 5 en total que lo has hecho. Vale. Parece que ahora el jabalí consigue zafarse de esa raíz en la que estaba enganchado justo cuando le impacta la flecha en una pierna y emite un quejido bastante doloroso. La credo está dolorida. Deja el empeño de ir hacia vosotros pero aún no... O sea, no veis que tenga intención de ir, ¿vale? Sigue ahí como estando en combate. Como intentando de esto. Y tenía 4 y Rodas tenía 3, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que aún le quedaría el algo. Vale, pues... Va a intentar... Hacer algo hacia Rodas. Que es el que está más cerca. Que es el que estaba corriendo hacia el jabalí. Así que vamos a ver. Rodas. Esta vez... Va a hacer lo mismo que antes. Un 4. ¡Uf! Por 1. Lástima. Pues nada, Rodas. Se acerca hacia ti peligrosamente. ¿Vale? Ya no le quedan puntos de acción. ¿Vale? O sea, que tiene 0. Se acerca peligrosamente hacia ti pero no... No consigue darte, ¿vale? En el último momento puedes esquivar ese ataque. Y te tocaría a ti que tienes 3. Si no me equivoco. Sí. Hachazo en el lomo. ¿Vale? Un 8. Esos son... 5. Más 3. 6. 7. 8. Son 4 niveles de éxito. Más 3. Del hacha. Eh... Espera, más. ¿Sabes por qué? ¿Qué te pone en el hacha? Eh, eh... Pero lo del... Lo del pack. El P-A-C-C. Ajá. ¿Eso qué era? No me acuerdo. Los puntos de acción que te cuesta. Ah, vale. Y luego está el multiplicador de daño. Sí. Vale. No, o sea, no es que sume nada. Vale, vale. No, no. No es que sume nada. Si me cuesta más... Si me cuesta más iniciativa de la que tengo, ¿lo puedo usar o no? Eh... Sí, lo que... Gastarías como... Gastarías todos tus puntos de iniciativa en ese ataque. Pues lo gasto porque son 6. Vale. Y el más 3, ¿de dónde lo sacas? ¿Te lo pone por ahí en algún lado? Eh... En MDA por 3. No, vale, no. Esto es... Tu has sacado 3 éxitos, ¿vale? Has sacado el 5, el 6... Perdón, 4. 5, 6, 7 y 8. Ese 4 se multiplica por 3. ¿Vale? Porque son 12. Y narralo como quieras, pero... Esta noche se me deja, ¿vale? Un golpe directo al lomo en la parte lateral hasta cansarme. Sigo, sigo, sigo hasta que veo que no se mueve. Yo te paro y digo, ¿qué haces, Radas? Vas a joder la comida de esta noche. Está muerto ya. Se sabe dónde, así que... La palabra joder es caldo. Déjame que eres descuadro. Vas a romper. Creo que lo tienes que romper. Luego comemos astillas. Volvamos a la cueva. Pues, vale. Juego jabalí, lo empiezo a llevar. Bien. Pues, le voy a pedir a Glory con una tirada de conocimiento natural. Creo que se llama. A mí. Sí. A ver si te ha pasado algo mientras... Eso es con... A lo tuyo. Ya te pone conocimiento cultural. Ah, y natural, perdón. Joder. Cultural. Quiero hacer cultos, tío, y no... Conocimiento. O sea, perdón. O sea, estoy mirando en mi hoja de personaje. Donde... Sí, está en... Habilidades de mente. Habilidades de mente. En la parte derecha. Ah, vale, vale, perdón, vale. Ya está. Ahí. Ser natural. Ahí estamos. Seis. Vale. No, no hay problema. Tú consigues salir por ahí cerca, incluso pecha la bendisca, que haces con... Con madera suficiente para la pira y poder quemar el cuerpo de Shver. Vale. Ok. Y nada, eh... Yo no tenía hacha. Es decir... A ver, supongo que... O te vienes donde he dejado una de tus compañeros. O bien habrás ido arrancando ramas, partiéndolas o lo que sea. O cogiendo del suelo. Sí, sí. O sea, no habrás traído un tronco enorme, ¿vale? Pero sí que... Has ido dando viajecitos hasta conseguir ese. Sí, sí, había bosque cerca. No tarda mucho, ¿vale? En llegar vuestros compañeros a la cueva. Llegad en que rodas arrastrando un gran jabalí. Descubriendo la nieve de sangre. Chicos, traemos la cena. Rodas la traes, vamos. ¿Realmente han dejado un reguero de sangre? No, no. No, me he ocupado yo de eso. Vale, vale, ¿no? Porque iba a cabrearme. Vale, habrá quedado muy bonito. Vale, pues no. Han sabido envolverlo para que no dejaran ese reguero de sangre. Y nada, esta noche cenaré jabalí. ¿Queréis hacer alguna cosa más? Antes de esto o pasamos directamente a la mañana. A cortar un gol para la ley. Después de cenar la pira. O eso a la mañana. Se puede hacer después de cenar yo creo. A ver, tampoco es para lo más importante esto. Se entierro y va a pastar. Vale. Yo he intentado conseguir un poco de leña. Vale. Pues lo he dicho, bueno, no hay mucha dificultad, ¿vale? Encontrarla por allí. Preparáis un... Bueno, viváis más la hoguera. Cocináis ese jabalí. Está bastante bueno. Incluso más bueno que los que están alrededor de vuestro poblado. Cenáis todos. Notáis ese calor que os entra en el cuerpo después de una buena comida. Y acompañadlo con alguna bebida que habéis traído. Pasada la cena. Acabáis de preparar ese ritual funerario. ¿Vale? Entre... Entre Glory y... Y Yifreta. Acabáis de preparar y quemáis el cuerpo. Y nada. Os disponéis a dormir haciendo las respectivas guardias. Y estas cosas, ¿vale? Bueno, durante la noche la tormenta es bastante... Bastante peor. Durante el día seguramente habéis hecho bien. Bueno, seguramente no os digo que habéis hecho bien. En esperar al día siguiente. Porque se ha vuelto... Bastante, bastante peor de lo que era antes. Pero bueno. Nos encontramos ya al amanecer del día siguiente. Donde empieza a despuntar los rayos de sol. Empieza a llorar del bosque cercano a algún que otro... Pájaro. Un cantarín por la mañana. No canta mucho, hace frío. Y nada. Os encontráis en la cueva. Por la mañana. Recogemos. Empezamos a recoger las cosas y... Vamos a partir. Sí. Guardamos todo el jabalí que haya sobrado. Sí. Por la noche lo he... Lo he dejado para que se... Seque, ¿no? Humé. Se seque, es humé. Ah, bueno. Para aguante al viaje. Sí. Lo... Lo... Como se cocine en esa época. No... No lo sería. Lo bueno sería en sal, pero no tenemos. Si no era el... No era el... Supongo que lo ahumaréis. Sí. Sí, también... A ver, hace frío que también aguanta bastante más la carne. Pero bueno. Sí, pero lo que... Lo que considere. A lo mejor no es la mejor idea. Pero bueno. No. No, no. Como que dentro hace calor. Eh... No, pero que se conserva mejor la carne. Pero bueno. Sí, está ahumado. Vale. Eh... Bueno, es torres. No os dejaba a mí. A ver si cuando os preparáis... Eh... Se os acerca y freta. Con... Con el corazón de... De Sfaz en la mano. Y un cuenco con sangre. Vale. Eh... Os hace... Una especie de runa en la frente. Para daros la fuerza de... De Ninurta. Y una vez que ha hecho eso... Con la sangre de ese corazón... Eh... Os da una especie de bendición. Os dice... Vamos, hijos míos. Eh... Se va a hacer... El día es corto. Y el camino largo. Avancemos, avancemos. Pues se enfiló el camino y... Para adelante. Eso es. Pues lo que pasa es entrando... Más hacia el norte. Cada vez hace más frío. Por suerte parece que la tormenta está amainando. Tormenta de nieve. Y... 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 Fretta... Va como... Poseída, podríamos decirlo. Por la... Las palabras de Sfaz. Va incluso presidiendo la marcha. Y cuando lleváis... Y cuando lleváis... Yo voy a su lado. Bastante cerca. Cuando lleváis más o menos unos... Tres kilómetros. Más o menos, eh. Eh... Llegáis a una parte donde... El suelo empieza a temblar. Temblar bastante fuerte. ¿Habéis notado eso? Quizás sea el hielo de la entrada. Justo cuando Rodax dice eso. El... El temblor se agrava. Y el suelo bajo vuestros pies cede. Así que... Bueno, vosotros... Caéis. Haced el interior de una cueva. Y hacedme todos una tirada de física. Física. Físicas. Sin habilidades de cuerpo. Sí. ¿Con vigoroso se puede... Bajar el ejecultazo o algo así? Vaya cagada. Dos. Con vigoroso juraré que no. Vale, pues ya está. No veo otras cosas que tenga por ahí. Vale. Ahora que me tiene por lo menos no. A ver, veamos. Espérate, ¿dónde está? Eh... Vale, es desde la de Tink que ha sacado un 4, ¿no? Vale. Rodax un 6. Perfecto. Gloric un 4. Y Nilsha un 2. Sí, sí. Pues a ver. Tink y Gloric apuntaros un punto de daño, ¿vale? Que sufrís en esa caída. Y Nilsha te apuntas 3. Oh, mierda. Vale. La punta es amagullada, ¿verdad? Sí, amagullada. La que está más arriba de las 3. Sí, 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 sí. Eh... Tú, Rodax, no te haces daño en la caída, por lo menos en un año físico. Pero sí que es una caída bastante alta. Vale. Y cuando llegáis abajo, quedáis... Quedáis inconscientes. Vale. Bueno, pues otros 3. Rodax aguanta un poco más. Lo suficiente para... Para ver un ruido que viene de esa cueva. Y notar como... Como se están arrastrando por los pies. Pero no llegas a... A poder hacer nada más. ¿Cómo no? Perdón. ¿Cómo no se están arrastrando? Ah, vale, vale. Sí, como que algo se está arrastrando, ¿vale? Por los pies. Bueno, notas en tus compañeros que están inconscientes. Y tú llegas el... Aguantas la conciencia unos segundos más para llegar a ver cómo algo les arrastra. Vale, pero no sabes lo que es. Y acabas cayendo también inconsciente. Bueno. Eh... A ver, no puedo ponerlo por ahí, no hago. Eh... Vale. Entonces... Mmm... ¿Qué os iba a decir? Ah, sí. Voy a cambiar esto primero. Esto hago... Me estoy poniendo ya... Histérico. Eh... Tú rodas... Despiertas... En... En lo que parece ser el interior de una cueva. Aquí... Hace muchísimo más calor. Ya no se nota el frío de fuera. De hecho... Estás inerte, tumbado, mirando hacia arriba. Hay una luz que te ciega a los ojos. Y... Aunque te va a cegar, si no. Eh... Y notas que hace mucha... Eh... Ahí ya me decían en castellano. Eh... Bueno, demasiado calor. Vale. Para vosotros que estáis acostumbrados al frío, te cuesta soportar la respiración. Vale. Antes... Antes... Antes de calor. Lo que ves... Eh... Con el escaso movimiento que tienes en los ojos, que es lo único que... Bueno, los ojos y quizá un poco la cabeza. No puedes mover mucho más. Eh... Ves... Eh... Como... Borrosamente... Dos figuras... Humanoides... Que están... Uno a cada lado tuyo. Parece que te están mirando. Puedes... Intuir en ellos... Unos ojos... Muy grandes... Y almendrados. Eh... No entienden lo que están diciendo. Están hablando de... En algún extraño idioma que no has oído nunca. Eh... Pero parece que... Sea lo que sea que estén hablando, tú tienes la intuición de que hablan de ti. Hasta que llega un momento... En el que... Uno de ellos... Ahora que ya empiezas a ver menos borroso... Te mira claramente. Te pone la mano en la frente. Y te hace una pregunta. Una pregunta que no sabes por qué... Pero sientes el impulso de... Por mucho que quieras... De serle sincero. Y decirle totalmente... Es responderle con totalmente sinceridad. Él te pregunta... ¿Dónde está el resto de vuestra tribu? Muerta. Este se pone a hablar con el compañero en esa lengua que no entiendes. Y es fácil. ¿Dónde está es fácil? Ese era el negro, ¿no? Sí. Muerto también. Y quemado. ¿Sois los únicos supervivientes de la tribu? Una pregunta. Cuando caíamos... Estaba la... ¿Cómo es? La chamana. La chamana con nosotros. Sí. Sí. Solo quedamos nosotros. ¿Y por qué habéis tardado tanto en llegar? Oh vaya. No sabemos a dónde nos dirigíamos. Era como decir... Ve al este. ¿Hay algún otro poblado cerca de aquí? Nosotros somos de los poblados que más al norte estamos. Y hemos estado meses subiendo. ¿Ves que... El ser... Retira la mano de tu frente. Y en ese momento vuelves a caer inconsciente. Un puñetazo no creo que fuera buena idea. Fin de la partida. Game over. Créditos y a dormir. Bueno, creo que... Sí. Bueno, creo que... Dentro de poquito voy a hacer el final por hoy. Bueno, unos 48 minutos. ¿Ves que no sabes cuánto tiempo pasa? En esa última vez en la que estás inconsciente. Y vuelves a despertar. Estás totalmente desorientado. Y oyes de fondo. Un ruido ensordecedor. Algo que te está haciendo que te duela cada vez más en la cabeza. Está todo ahora... Antes ya era todo como muy blanco. Había una luz blanca. Parecía que estuvieras mirando a la luna. Pero ahora está todo envuelto como en luces rojas. Intermitentes. Cuando... Consides acostumbrar la vista y abrir los ojos. Ves que puedes moverte un poco más. Y lo que ves es que estás en una especie de... De mesa. Pero no es de ningún material que conozcas. Es un material recluciente. Es... Blanca como la luna. Y en tu cuerpo... Tienes clavadas... Multitud de espinas alargadas. De las que sale una especie de juncos transparentes y elásticos. Cuyos extremos van a dar a unos pellejos. Colgados en palos verticales alrededor de la mesa. También son transparentes. Y están llenos de líquidos. Voy a ir con tus compañeros. Que también parece que... Van abriendo los ojos. No podéis moveros. Y sentís una sensación de ahogo. Lo veis todo verdoso. Tenéis puesto una especie de... No sabréis lo que es. Es algo que se lo tenéis puesto delante de la boca. Pero estáis seguros de que estáis inmersos en algún tipo de líquido. Un líquido verdoso. Y estáis sujetos a ese sitio donde estáis sin poder moveros. Y sin poder casi hablar. Y con esa imagen... La vamos a dejar por hoy. Joder... Puta... Vale... ¡Bueno! Pobredísimo. No veo fácil. Vale. Pues ya. Qué guay. Que son casi la una. Digo, así lo dejamos. Y así... Lo echamos en la sesión de mañana. Vale. ¿Mañana a la misma hora? Sí, mañana a la misma hora.